¡Padecer como soy! Yo en tu lugar tendría miedo. ¿De qué? De que apareciera una mujer... ...capaces de mostrarte que no podés reírte impunemente de la fe y del amor. Ellas siempre lloran. Es todo lo que pueden hacer. No. Todo no. No. Hay las que tienen valor para más. ¿Nunca se te ocurrió pensar... ...que puede aparecer una mujer... ...que despechada o resentida sería capaz de matar? Una mujer capaz de matarme, quiso decirte. No sé cuál. Habla Nenina Oliva. ¿Me perdonan? Quiero ordenar esto un poco... ...para que comprendan mejor nuestra historia de abril. Y ya que cometí el error de no comenzar por el principio... ...¿qué les parece si retomo la trama argumental... ...y les muestro a la mujer que una vez... ...se plantará frente al señor Lamas. Aquel señor Raúl que sonríe siempre. Quiero que la conozca. Se llama Nenina Oliva. La señorita Grimaldi me dijo que mi hermana abandonó la zapatería... ...luego de un violento altercado con usted. Nenina Oliva. La adorable muchacha mansa que se volverá salvaje... ...para borrar la sonrisa de Raúl Lamas. Bueno. Gracias. ¿Qué pasa si a Eva llega a ocurrirle algo por su culpa? ¿Puede ir a la estación a esperar a Eva? Seguro que viene de ese tren. No llegaré a Ituzangó. Voy a morirme. Sé que voy a morirme. Un tubo grande de somnial es suficiente como para olvidarlo todo. Perdón, menina. Perdón, nené. ¿Y esa hermana tuya y mía, la mayor, no quiere venir más a casa? Mirá qué hora son. Las diez menos cuarto. Y yo con un hambre de la Madonna. Tarde, otra vez tarde. Salís de la zapatería a las siete y media y volvés a casa a las once. No es posible, Eva. Así no es posible seguir. Yo sé que perdés tu tiempo con ese hombre, el señor Lamas, el dueño, que se ríe de vos. Entendelo, se ríe. Lo volvamos desde un principio. Nené. Nené. La solivana eran tres. Eva, la mayor. Nenina, la intermedia. Y la pequeña, Nené. Ni rastros. Bueno, sentate y come. ¿Sin Eva? Sentate. Uf. No hay un que valga. ¿Tenés las manos limpias? Me la lavé más de cien veces hoy. Bueno, come. Nené. Ah, sí. ¿Y habrá pasado algo? No, habrá ido al cine. Cuando va al cine, avisa por teléfono. Y cuando se come, no se habla. Así que coma. Es cierto. ¿Tendrá novio? Nené, no seas insolente. Pero, Nenina, tener novio es una insolencia ahora. El timbre, ¿voy? No, usted sigue tomando la sopa. La que abre la puerta soy yo. ¿La señorita Oliván? ¿Cuál de ellas? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cualquiera de ustedes lo mismo da. Es decir, ¿el señor Oliván padre? No, no tenemos padres. En esta casa vivimos tres hermanas solas. Dos hermanas, yo... ¿Usted es la mayor? No, mi hermana Eva. Por favor, dígane que entre. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi hermana? Porque se trata de Eva, ¿cierto? Hubo que llevarla al policlínico de Tuzangó. Encontrada en uno de los vagones del tren. En su cartera había un tubo de somnífero vacío. Eva. coll지가 en un tubo de ¡esquí! No. ¿Qué le pasó a mi privado? стоive. 汦. Espérense. Pero小 Antonio. Estoy qui te lo hagan de ABCIS. Pero estoy sin miedo. Ayúdame lo su bandido.